Hace ya tres años, decidí iniciar este canal de YouTube inspirado por mis 16 años de carrera en Ingeniería de Sistemas y Desarrollo de Software. Y tras 62 videos, casi un millón de vistas y miles de comentarios, he recolectado las preguntas más importantes que me han hecho sobre esta profesión y hoy vamos a responderlas. Y créeme, no querrás perderte ninguna. ¿Es cierto que necesito matemáticas para la Ingeniería de Sistemas, Informática o de Software? Ataquemos esta pregunta por dos frentes, el frente académico y el frente profesional. Académicamente hablando, toda ingeniería tiene como parte de su ciclo básico el estudio intensivo de matemáticas, álgebra, física e inclusive, y dependiendo de la universidad, química. En mi experiencia personal, yo tuve que cursar tres cálculos, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, dos álgebras y tres físicas para poder obtener mi título de Ingeniero de Sistemas. Y créanme, no fui el más brillante en todos esos cursos obligatorios para avanzar en la carrera. Era común hacer maestría en solo una de esas materias, es decir, repetirla múltiples veces a lo largo de años para poder aprobarla. Este estudio matemático no está limitado a mi carrera, pues son materias básicas para cualquier título profesional que venga precedido de la palabra Ingeniería. Ingeniería química, ingeniería de petróleos, ingeniería industrial, entre muchas otras más. Profesionalmente hablando, la realidad es que rara vez me he encontrado con las matemáticas avanzadas que tuve que estudiar en la universidad. Los temas más recurrentes a lo largo del desempeño de mi profesión han sido el álgebra lineal y la matemática discreta, que para aprendizaje de máquina y ciencia de datos tienen mucha relevancia. Aquellos que deseen programar videojuegos puede que se encuentren con geometría avanzada, transformaciones de vectores y simulación de procesos físicos. Y aunque su implementación no tendrá ni una fracción de la complejidad de la matemática estudiada, deberás tener entendimiento de lo que estás haciendo para realizar un desarrollo exitoso. Personalmente, y tras años de estudio en matemáticas, siento que mi cerebro aprendió a resolver problemas complejos con algoritmos más sencillos y a ver la ruta más rápida en el código. Y aunque no hago uso de casi ninguno de los complejos conceptos que aprendí, no puedo negar que de alguna forma u otra, este conocimiento se ve reflejado en mi trabajo. ¿Recomendaría estudiar alguna carrera relacionada con la informática? Si no se tienen tantos conocimientos previos, pero se desea aprender, la respuesta es simple, claro que por supuesto que sí. Y para la muestra un botón, yo mismo carecía de conocimiento alguno en programación o cualquier otro tema relacionado con sistemas hasta antes de iniciar mi carrera. Mi educación en informática en el colegio fue casi nula, y lo más cercano que aprendí a los computadores fue a conectarme a través de la red a las sesiones de Age of Empires de mis compañeros para perder el tiempo durante mis horas de clase. Age of Empires, para todos los que no son tan abuelos como yo, un juego clásico de estrategia en tiempo real en el que siempre perdía. Mis primeras clases de programación en la universidad fueron aterradoras, pero con práctica, estudio, paciencia y el apoyo de mis compañeros, fui capaz de aprender todo lo que necesitaba. Lo único requerido al iniciar la carrera es una gran disciplina y una insaciable curiosidad para entender todo lo que te enseñan y seguir aprendiendo fuera del salón de clase. ¿Es la edad un problema para el estudio de la informática o desempeñarse como desarrollador? Al igual que la pregunta anterior, la respuesta es muy simple, claro que por supuesto que no. La edad es solo un número y en la informática los únicos números que importan son los que programas. El éxito en esta carrera es producto del aprendizaje constante, sin importar cuántos años tengas, cuántos años de experiencia hayan pasado en otro oficio, cuánto sepas de antemano y cuántos años más quieras trabajar. Lo único necesario es disciplina para sentarse a estudiar, creatividad para escribir código y paciencia para hacer que todo compile sin errores. El desarrollo de software es un trabajo sumamente creativo y depende solo de tu capacidad de diseñar e implementar soluciones producto de tu razonamiento e ideas. El estado físico, la agudeza visual y muchos otros aspectos requeridos en carreras u oficios más físicamente exigentes no son necesarios, permitiéndote iniciar tu formación en cualquier etapa de tu vida y lograr con esfuerzo la maestría y expertiz en el arte técnico que necesitas para desempeñar la labor del desarrollo e implementación de software. Así que no te preocupes, nunca es tarde para empezar y cuentas con mi apoyo absoluto para que inicies tu formación en este camino. Ahora, ¿son los bootcamps una buena idea? La respuesta es sí, aunque claro está que depende fuertemente del bootcamp. No todos los bootcamps son creados iguales. Los bootcamps, así como todo negocio privado, pueden ser que sean buenos o malos. Y es importante y esencial fijarse tanto en el contenido del bootcamp, así como reviews y experiencias de otros miembros de la comunidad en dicho lugar. Es imprescindible realizar una investigación a fondo de cada bootcamp, pues bien sabemos que pueden ser inversiones bastante grandes y todos esperamos que nos generen un futuro satisfactorio. Si tienes ya una profesión, trabajas o cuentas con poco tiempo para realizar un cambio de carrera o iniciarte en el oficio de desarrollo, un bootcamp representa una buena oportunidad. Ahora, si tienes el tiempo y puedes aspirar a una formación en un instituto técnico, tecnológico o universidad, te recomendaré que tomes dicha educación formal en vez del bootcamp. Pues el bootcamp, debido a su alta velocidad y la enorme cantidad de contenido que debe abarcar en muy poco tiempo, no se enfocarán en enseñarte los aspectos teóricos detrás de toda la tecnología que vas a usar. Ahora, ¿puedo estudiar ingeniería de software, sistemas o desarrollo siendo autodidacta? Nuevamente, claro que por supuesto que sí. Tú puedes estudiar por tu propia cuenta los contenidos teóricos y técnicos y formarte en el oficio de desarrollo sin necesidad de algún instituto encargado de tu educación. Claro está que tu éxito depende fuertemente de si tienes la disciplina necesaria, el tiempo y te sientes realmente apasionado por aprender. Si este es tu caso, te recomiendo visitar el sitio roadmap.sh que te muestra el camino ideal para construir una carrera en muchas especialidades relacionadas a la informática. Y además, vincula contenido gratuito y valioso, relevante para cada uno de los pasos que debes seguir para la construcción de tu futuro. No olvides también que existen cientos de millones de recursos gratuitos en línea, como mi canal de YouTube, para aprender o desarrollar las capacidades o skills necesarios para desempeñar el oficio. Y no, no tendrás que pagar matrícula, solo tal vez aguantarte algunos anuncios. Y la verdad, en esta carrera todos tenemos que ser autodidactas, pues no importa cuánto sepas de antemano o cuántos años de experiencia tengas, cada dos o tres años te verás obligado a empezar de nuevo en una especialidad o tecnología diferente para mantenerte vigente. Personalmente, yo me he visto obligado a reinventarme al menos unas cinco veces a lo largo de mis 16 años de carrera. Y mi trabajo hoy en día, como ingeniero AI, es algo que no empecé a aprender sino hasta hace un par de años. Y aún me queda demasiado por leer y practicar. ¿Cuáles son las diferencias entre ingeniería informática, de software, ciencias de la computación, de sistemas, etc.? Esta es una pregunta realmente difícil y tal vez sin una respuesta muy clara. Empecemos diciendo que la ingeniería de sistemas era la más tradicional a lo largo y ancho de Latinoamérica cuando inicié en la universidad en el año 2007. Hoy en día no es necesariamente la misma realidad y las carreras de ingeniería de software y ciencias de la computación se han propagado a muchísimas universidades del continente, pues existe una necesidad en el mercado de contratar gente especializada para la ejecución de tareas u oficios más específicos, como lo es el desarrollo de software. Los estudiantes en ciencias de la computación no tienen que realizar tantos cursos en física como yo tuve. Los estudiantes de ingeniería de software tienen un currículum más extenso y dedicado al desarrollo, sin profundizar tanto en telecomunicaciones y probablemente en ambos casos no harán énfasis en materias de administración tal como me tocó a mí. Aunque debo aclarar, esto que estoy diciendo es puramente especulativo, pues la realidad puede ser muy diferente en las universidades que tengas a tu disposición. Es por esto que es tu deber investigar a fondo cada programa académico ofrecido para entender cuál es el que más se ajusta a tu gusto y expectativa profesional. Tampoco te limites si la universidad a la que puedes acceder solo ofrece alguna de estas opciones, ingeniería de sistemas o informática o de software o ciencias de la computación. En cualquiera de ellas vas a poder conseguir un futuro exitoso, tal como elegir entre superhéroes. Todos tienen superpoderes al final. Recordemos que la universidad solo te da las bases teóricas y prácticas, pero el grueso de tu conocimiento surgirá de tu experiencia y autoaprendizaje, tal como fue mi caso personal. Ahora, si pudiera volver en el tiempo y la oferta de ingeniería de software existiera, ¿estudiaría esta carrera en vez de sistemas? Ya hoy, con más de década y media desarrollando software, puedo decir con toda confianza que sí haría el cambio, pues este fue el campo en el que me he enfocado a lo largo de tantos años. Ahora, muchos de ustedes me preguntan también, si tengo una carrera no relacionada con la informática, ¿podría igual especializarme en este campo? Al igual que en otras preguntas, esta respuesta es bastante simple. Claro que por supuesto que sí. De hecho, algunos de los mejores desarrolladores que he conocido a lo largo de mi carrera profesional, han sido gente ejerciendo el oficio de desarrollo de software, habiendo estudiado carreras totalmente diferentes. He conocido grandes desarrolladores egresados de campos como la ingeniería electrónica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, economía, administración e inclusive literatura inglesa. También he conocido espectaculares ingenieros sin formación universitaria y educados en el oficio de manera autodidacta. Y sin duda alguna, he aprendido que la carrera en la que iniciaste tu vida profesional no te amarra para toda la vida. Y con esfuerzo, pasión y disciplina, puedes ejercer un oficio totalmente diferente. Lo que hace al desarrollo de software tan fácil de aprender es la infinidad de recursos gratuitos disponibles en línea en cientos de idiomas para iniciarte en el oficio. Y tiene unos requisitos de ingreso bastante bajos en comparación con muchas otras carreras. Pues lo único que debes tener para hacerte desarrollador es un computador sin mayores recursos de hardware. Básicamente, si puede correr solitario, puede correr tu primer hola mundo. Y bueno, ¿cuáles son los mejores lenguajes de programación para aprender en el presente y el futuro? Estoy seguro que si le hiciéramos la misma pregunta a 30 ingenieros sentados en una mesa redonda, tal vez tendríamos 20 respuestas diferentes. Voy a hablar desde dos frentes. Mi experiencia y estadísticas recolectadas a lo largo y ancho de la industria. Desde mi experiencia, pondría primero a Python. Un lenguaje sumamente simple de aprender, multiparadigma y compatible con todas las innovaciones de AI. Su simplicidad es la que lo ha llevado a su uso casi universal en la construcción de herramientas que hacen uso de inteligencia artificial. E inclusive está presente en muchísimas aulas de clase. Pero Python como tal es algo lento. Y de hecho, muchas de las librerías que se usan en el lenguaje están construidas en lenguajes más rápidos. Ofrecen interfaces a Python. Python es como el frontend de los lenguajes de programación. En segundo lugar, tenemos a JavaScript y su hermano mayor y más ordenado, Typescript. Un lenguaje omnipresente en la web, en el que se fundamentan la mayor parte de los sitios web y muchas de las aplicaciones móviles. JavaScript es relativamente fácil de aprender y fácil de usar, pero tiene ciertos aspectos que, a ojos de algunos desarrolladores, pueden ser impredecibles o confusos. Razón por la que Typescript existe. Estos lenguajes son fundamentales para la creación de interfaces visuales con las que el usuario interactúa. E inclusive, son parte de backend eficientes y optimizados. Y finalmente, tenemos a Rost o Golang. Lenguajes sumamente eficientes y flexibles, y que en el caso de Rost, introducen conceptos e ideas más complejos. Ahora, desde la perspectiva de la industria, la encuesta anual de esta CoverFlow coincide conmigo, siendo JavaScript, Python y Typescript los lenguajes más populares. Y la encuesta y yo no estamos de acuerdo en los que vienen luego, pues según esta CoverFlow, Java, C Sharp, C++ y PHP están mucho mejor calificados que Golang y Rost. Valga aclarar que, según la misma encuesta, los desarrolladores en JavaScript son de los peores pagados. Pero seamos honestos, no por eso empezarás a aprender la programación en Erlang. Ahora, para desempeñarme en esta carrera, ¿debo realizar estudios de licenciatura o ingeniería o basta con formarme como técnico o tecnólogo? La verdad, y a riesgo de sonar repetitivo, puedes lograr una carrera exitosa en desarrollo de software a partir de tu esfuerzo autodidacta, es decir, aprendiendo solo en la comodidad de tu casa o de una biblioteca. Y puedes conseguir trabajo como desarrollador con ese mismo background. Pero existe un gran pero en el medio. Y es que el mercado laboral puede ser bastante exigente y requerir un título profesional para suplir ciertas posiciones. Es algo irónico que algunas de las grandes compañías del mundo fueron fundadas por gente que abandonó sus estudios universitarios como Mark Zuckerberg de Meta o Daniel Ek de Spotify. Pero las posiciones abiertas en estas compañías que ellos fundaron al día de hoy requieren que los candidatos tengan formación profesional y en muchas ocasiones formación de posgrado. Por ende, tendrás un universo más amplio de oportunidades laborales a las que puedes acceder al tener un título profesional, ya sea en ingeniería o licenciatura, dependiendo de tu país. Y acciones como la migración afuera de tu país de origen serán mucho más fáciles de lograr con un título profesional, pues muchas visas o permisos de trabajo definen esto como requisito. Pero sé que las circunstancias son diferentes para todo el mundo y no todos tenemos la oportunidad de estar 4 o 5 años dedicados al estudio o no tenemos el dinero necesario para unirnos a una universidad. Así que te recomiendo que escojas la opción que mejor se acomode a tu circunstancia de vida. Pero si tienes la oportunidad, procura realizar una carrera profesional completa. Y la última pregunta, ¿Cómo encontraste tu primer trabajo? Esa pregunta la respondo en dos contextos. Mi primer trabajo, antes de graduarme de la universidad y tras graduarme como ingeniero de sistemas. Durante mis estudios universitarios, siempre surgía la pregunta de algún amigo o conocido que quería crear un sitio web o necesitaba alguna aplicación para su estudio o trabajo personal. Llegaba y decía, hey Ricardo, ¿me puedes ayudar a construir mi website? Y sin idea alguna de cómo se hacía o cómo se lograba, mi respuesta siempre era un rotundo sí. Y ahí empezaban mis dolores de cabeza, donde necesitaba aprender las tecnologías necesarias para lograr mi misión y entregar algo que valiese la pena. Estos riesgos de realizar trabajos sin conocimiento alguno me ayudaron a ganar experiencia que me diferenciaría de otros candidatos a la hora de buscar trabajo como profesional años más tarde. Tras ganar mi título como ingeniero de sistemas, me aventuré a buscar trabajos en la capital de mi país, lejos de mi hogar. Y esas tareas pequeñas que hice durante la universidad me hicieron destacar en pruebas técnicas y entrevistas. Hoy en día hay mucho más que considerar y hacer para encontrar exitosamente el primer trabajo como la creación de un portafolio, la escritura de un currículum ideal o el reestudio de retos de lead code. Y la verdad, la situación actual ha hecho que la búsqueda de trabajo de ingenieros juniors recién graduados sea mucho más difícil. El mejor tip que te puedo dar hoy es que te enfoques en la creación de un documento con tu hoja de vida o currículum perfecto en un formato lo suficientemente simple para que sea leído por las máquinas usando palabras clave populares como AI, DevOps, Agile o ingeniero apasionado. Que cada experiencia que hayas tenido por simple que sea tenga una descripción donde hables de los grandes beneficios que generó tu labor y que exagerando un poco tus palabras puedas conversar a tu potencial empleador de que eres el ingeniero ideal que se destaca del resto de los candidatos. Lo más difícil del proceso es poder sobresalir sobre los cientos de candidatos y tu hoja de vida es tu carta de presentación y tu herramienta para lograrlo. No puedo creer que hace ya tres años decidí darle inicio a este canal y a pesar de mi tiempo limitado he logrado construir 63 videos ya que han traído algo de valor. Hay contenido en el que trabajo por semanas y que solo algunos cientos de personas han visto pero sé que por pequeña que sea la audiencia he podido traer algo de valor a algunos de ustedes. Mi propósito no es generar un curso o hacer de YouTube mi fuente de ingresos. Lo único que deseo es compartir con ustedes lo que he aprendido con sudor y lágrimas a lo largo de tantos años de carrera y espero que mis palabras sean de utilidad mientras construyen su futuro. Si al menos uno de ustedes encuentra un camino o una solución en mis palabras entonces cada hora invertida habrá valido la pena. Releyendo los comentarios para construir este video he encontrado espectaculares mensajes en mis videos olvidados que me reafirman que todo este esfuerzo ha ayudado al menos a una persona y eso es ya una excelente recompensa. Es increíble como un pequeño comentario puede iluminar todo el proceso creativo recordándome por qué empecé esto en primer lugar. Y ustedes los que siguen aquí conmigo les estoy eternamente agradecido. Ustedes son la verdadera razón por la que este canal sigue vivo y cada nuevo video es un agradecimiento a su apoyo continuo. Ahora si tienes alguna otra pregunta escribe un comentario y haré todo lo posible por aclarar tus dudas. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente y como lo hago en todos los videos quiero asegurarte que eres valioso que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora mira este video si quieres conocer las herramientas más valiosas y relevantes para crear tu siguiente gran aplicación que hace uso de inteligencia artificial.